Sí, sí, vamos a bailar Oye vecina, vamos a bailar con Mateo y su teclado Animación Freddy Arturo Y yo la veo otra vez, paradita en la esquina Saben de qué estoy hablando, de esa que es mi vecinita Yo le quería decir, oí yo cerré de bonita Esa es la vecinita, qué bonita, qué bonita Eso A la vecinita Eso Oye vecina Vamos a bailar Con Mateo y su teclava Jejeje Y yo le quería decir Oye, usted rete bonita Y ella se me chiviaba Y me movía las caderas Yo le quería decir Que cosa Oye, usted rete bonita Y ella se me chiviaba Y me movía la cintura Que bonita, que bonita Está la vecinita Que bonita, que bonita Está la vecinita Que bonita, que bonita Está la vecinita Que bonita, que bonita Esa es la vecinita Uy, 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 uy Acápatala, les Acúdenlo, 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 sacúdenlo Sacúdenlo, sacúdenlo, sacúdenlo Hey, hey, hey Para toda la gente hermosa bailadora Vamos a bailar, óyelo A bailar, a bailar A bailar, a bailar A bailar, a bailar, a bailar, a bailar Vamos a bailar, muchachos, vamos a bailar Eso, amigo César De Pochito Calo y su saludo La luz para Pochito Calo Dile yo loco, eso, papá Y muévelo, y muévelo Qué bonita, qué bonita Está la vecinita 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 Bueno Saludos para mí y a la gente hermosa Allá para la ranchería Montaña Mamá Milla Cruz Bocanera Ay, sí Ey, ey, ey Eso Uy, uy, uy Saludos para mi amiga Sandra de la Cruz Zaparrita de oro Vámonos Ey, 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 ey Conozco una nera que la sabó, que la sablo ca Bailando, que la sablo ca Bailando, que la sablo ca Son caderas, pero mira Esa negra no baila, se la toca Son caderas, a la volada, se la flota Y no para y no para de bailar Pero mira Esa negra no baila, se la toca Son caderas, a la volada, se la flota Y no para y no para de bailar ¡Dice! Conozco una negra que las abloja, que las abloja, bailando que las abloja, adorzando que las abloja, arrollando sus caderas. Pero mira, esa negra no baila sin la roja, sus cadenas se bailan sin la flota, y no para, y no para de bailar. Pero mira, esa negra no baila sin la roja, sus cadenas se bailan sin la flota, y no para, y no para de bailar. ¡Eso es pasito! 3 2 3 4 3 4 Pero mira, esa negra novela se la flota Sufía de la samba, me la se la flota Y no para, y no para de bailar Pero mira, esa negra novela se la flota Sufía de la samba, me la se la flota Y no para, y no para de bailar Pero mira, esa negra novela se la flota Sufía de la samba, me la se la flota Y no para, y no para de bailar Dice, vamos de ritmo Esto sí que se va a poner bueno esta Dice, la bala La bala baila, la bala Y la tienes que bailar Porque si no la baila Se la puede disparar La bala baila, la bala Y la tienes que bailar Porque si no la baila Se la puede disparar Dice Jesus, you wanna bless Eso Yo lo muevo La bala baila, la bala Y la tienes que bailar Porque si no la baila Se la puede disparar La bala baila, la bala Y la tienes que bailar Porque si no la baila Se la puede disparar Dice ¡Gracias! 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 La bala baila la bala y la tienes que bailar Porque si no la bailas se la puedes disparar La bala baila la bala y la tienes que bailar Porque si no la bailas se la puedes disparar Mano a la barriga Mano a la barriga Todo el mundo abajo Todo el mundo abajo Todo el mundo abajo Todo el mundo abajo Una mano arriba, una mano arriba, una mano arriba, una mano arriba Todos aplaudiendo, todos aplaudiendo, todos aplaudiendo, todos aplaudiendo Hagan una bulla, hagan una bulla, hagan una bulla Háganos una boya, háganos una boya, háganos una boya 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 Háganos una boya Háganos una boya, 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 háganos una boya Háganos una boya Háganos una boya, háganos una boya Acariciarla en el parque nacional Y pasearla, deleitarla Acariciarla en el parque nacional Y llegó la cumbia Chiquilla cariñosa, me estás atarantando No sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me suda las manos, me lleno de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me suda las manos, me llena de emoción Y llegó la cumbia Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta cuando pase lo que pasó contigo Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta cuando pase lo que pasó contigo Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me sudan las manos, me llena de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me sudan las manos, me llena de emoción ¡Muévelo! ¡Gózalo! Chiquilla cariñosa, me estás atarantado No sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Chiquilla cariñosa, me estás atarantado No sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me sudan las manos, me llena de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me sudan las manos, me llena de emoción Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta cuando pase lo que pasó contigo Me gusta cuando pase lo que pasó contigo Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me sudan las manos, me llena de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me sudan las manos, me llena de emoción ¡Gózalo! ¡Vamos ahora cumbia! Y a como tú no sabes hacer caballón ¡Ah! 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 Y esto se baila Pasito para adelante y pasito para atrás Al lado Y al rimo y a sabor Del caballón Y moviendo la cadera, la cadera, la cadera, la cadera, la cadera Chicas de coro Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta cuando pase lo que pasó contigo Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta cuando pase lo que pasó contigo Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me sudan las manos, me llena de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me sudan las manos, me llena de emoción Y ahí se va Ay, porque yo me ando, porque yo me ando, porque yo me voy Ay, porque yo me ando, 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 porque yo me voy ¡Hey! ¡Hey! ¡Qué rico, qué rico! ¡Cosito! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ay! Porque yo me ando, porque yo me voy Porque yo me ando, porque yo me ando, porque yo me voy Caminando y me ando, si Ay, porque yo me ando, porque yo me voy Caminando y me ando, sí, sí, caminando y me ando, sí Y yo me voy, caminando, y yo me ando, me ando ¡Uy, rico! Yo soy un vaquero Muy distraído de lo único que me acuerdo Que en el norte yo he nacido Y oh my god Cargo mi pistola al cinto Y yo la quiero sacar Amo y respeto a la vida Y me conformo con bailar Yeah, yeah Vaquero, vaquero Vaquero, vaquero Hago siempre lo que quiero Vaquero, vaquero Me divierto sin dinero Vaquero, vaquero Con dinero Oh, happy, happy Me gustan las gordas y las güeritas No se diga de la sal La morena y chaparrita Y oh my god Oigan todos al vaquero Si se quieren divertir Pasen la vida bailando No se van a arrepentir Oh my god Vaquero, vaquero Me divierto sin dinero Vaquero, vaquero Hago siempre lo que quiero Vaquero, vaquero Me divierto sin dinero Vaquero, vaquero Con dinero Oh, happy, happy Me gustan las gordas Y las güeritas No se diga de la sal La morena y chaparrita Y oh my god Y oigan todos al vaquero Si se quieren divertir Pasen la vida bailando No se van a arrepentir Y oh my god Vaquero, vaquero Me divierto sin dinero Vaquero, vaquero Hago siempre lo que quiero Vaquero, vaquero Me divierto sin dinero Vaquero, vaquero Con dinero Oh, happy, happy Feliz, feliz Yeah, yeah, yeah Hey, 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 hey Mueve la cámara el chocito Hey, 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 hey Sabor Sabor Rico sabor, rico sabor ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Para que lo gocen los amigos de Lázaro Cárdenas Los amigos de Cuayo Para los amigos de Tecolutilla Como Alcalco Para los amigos de Villahermosa ¡Echale, Carlos! Los amigos de Tecolutilla Y sigue la cumbia Vamos a ganar Vamos a bajar a la de Chávez En esta bonita noche Tupe sensacional Al estilo de El Chabaco De las señas bien ricas ¡Jalao! Y su teclado ¡Claro! 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 ¡Hey! ¡Como me gusta! ¡Como me gusta! ¡Como me gusta! ¡Como me gusta la chica de amarillo! ¿Por qué bailamos? ¿Por qué bailamos? Porque bailando parece pirinola ¡Como me gusta! ¡Como me gusta! ¡Como me gusta la chica de amarillo! ¿Por qué bailamos? ¿Por qué bailamos? Porque bailando parece pirinola Y yo le digo Y yo le digo Y yo le digo A todos mis amigos Que bailen, bailen Que no la dejen sola Porque la chica de amarillo se bebe ¡Ay, qué sabroso sabe bailar! Porque la chica de amarillo se bebe Con su mirada me va a matar Porque la chica de amarillo se bebe Ay que bonito su caminar Porque la chica de amarillo se mueve Tiene un meneo a todo dar ¡Hey! ¡Sabor! ¡Sabor! Como me gusta, como me gusta, como me gusta la chica de amarillo Porque bailan, porque bailan, porque bailando parece pirinola Como me gusta, como me gusta, como me gusta la chica de amarillo Porque bailan, porque bailan, porque bailando parece pirinola Y yo le digo, y yo le digo, y yo le digo a todos mis amigos Que bailen, bailen, que no la dejen sola Porque la chica de amarillo se mueve, ay que sabroso sabe bailar Porque la chica de amarillo se mueve, con su mirada me va a matar Porque la chica de amarillo se mueve, ay que bonito su caminar Porque la chica de amarillo se mueve, tiene un meneo a todo dar Porque la chica de amarillo se mueve, ay que sabroso sabe bailar Porque la chica de amarillo se mueve, con su mirada me va a matar Porque la chica de amarillo se mueve, ay que bonito su caminar Porque la chica de amarillo se mueve, tiene un meneo a todo dar Sabor, seguimos, seguimos, seguimos Seguimos en la línea del éxito, recordando a los grandes artistas de la época Conozco una negra que las abloja, que las abloja, bailando que las abloja, gozando que las abloja, rumbeando Conozco una negra que las abloja, que las abloja, gozando que las abloja, gozando que las abloja, rumbeando Las caderas, pero mira, esa negra cuando baila se me aloca, sus caderas cuando baila se me aloca Y no para, y no para, y no para de bailar Pero mira, esa negra cuando baila se me aloca, sus caderas a moverla se me antoja Y no para, y no para de gozar Y su cadera, que las abloja, y la morena cuando baila se me aloca Y la morena, que las abloja, y la morena cuando baila se me aloca Y la más usando, que las abloja, que las abloja, ven a la mejor Pero mira, esa negra cuando baila se me loca Sus caderas se mueven, se me entoncan Y no para y no para de bailar Pero mira, esa negra cuando baila se me loca Sus caderas se mueven, se me entoncan Y no para y no para de gozar Esas caderas que la son locas Y la morena cuando baila se me entoncan Sus caderas que la son locas Y la morena cuando baila se me entoncan Otra vez, otra vez Pero mira, esa negra cuando baila se me loca Sus caderas se mueven, se me entoncan Pero mira, esa negra cuando baila se me loca Sus caderas se mueven, se me entoncan Sus caderas se mueven, se me entoncan Y no para y no para de gozar Sabor Abrazo para los bailadores Aquí donde te viste recordando El Chele Coyota A los galones cantantes Super Lamba Al estilo de Caleo Y si usted queda para todos los que están con nosotros Enhorabuena Yo nunca había bailado Pero hoy en día si me entusiasmado Con este ritmo de la charanga Porque me he dado cuenta Que hasta los cojos botan la mula Y se sienten buenos cuando la bailan Yo nunca había bailado Pero hoy en día si me entusiasmado Con este ritmo de la charanga Porque me he dado cuenta Que hasta los cojos botan la mula Y se sienten buenos cuando la bailan Charanga En la costa se goza mucho con pachanga Pachanga En la costa se goza mucho con charanga Charanga En Colombia se goza mucho con charanga Pachanga Venezuela también lo mueve con pachanga Charanga Pachanga Pachanga Charanga Charanga Pachanga Pachanga Charanga Y tanto luchar y luchar Tanto luchar con ella yo aquí Tanto luchar con ella yo allá Tanto luchar con ella hasta que Hasta que guapacha 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 La abuela va a bailar Oye Elena Dame una fumada El cigarrillo de Elena Lo prendió Pedro Lo trajo de Cartagena El cigarrillo de Elena Lo prendió Pedro Lo trajo de Cartagena Ay Elena Dame una fumada Que yo me muero si no me das nada Ay Elena Dame una fumada Que yo me muero si no me das nada Chúpale pa' acá Chúpale pa' acá Chúpale pa' allá Chúpale pa' allá Chúpale pa' acá Chúpale pa' acá Chúpale pa' allá Yo no hago más 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 Que verlo chupar Y ahora nos vamos hasta la playa Con los cangrejos Cangrejito playero Que camina en la arena Va buscando a las nenas Que se bañan en la playa Con sus cuatro patitas Caminando ligero Con su rabo parado Que parece una antena Y esta chico va para todos los negros Los negros como yo Ay mamá Inés Ay mamá Inés Todos los negros tomamos café Ay mamá Inés Ay mamá Inés Todos los negros tomamos café Oye que venga otra vez esa melodía chico Y acompáñame con las palmas todo Ay mamá Inés Ay mamá Inés Todos los negros tomamos café Ay mamá Inés Ay mamá Inés Ay mamá Inés Todos los negros tomamos café A ver a ver a ver a ver a mover la golita Si no la mueve se pone malita A ver a ver a mover la golita Si no la mueve se pone malita Vida mía Vida mía No busques más Pero bueno lo tengo yo No Yo sé por qué tú me gustas Yo sé por qué tú me quieres Yo sé por qué tú me gustas Yo sé por qué tú me quieres Y aunque te pretenden mucho Yo sé por qué tú me prefieres Y aunque te pretenden mucho Yo sé por qué tú me prefieres Porque lo que más te gusta Lo tengo yo Porque lo que más te gusta Lo tengo yo Todo lo que a ti te gusta Lo tengo yo Porque lo que más te gusta Lo tengo yo Y quieres que te dé, quieres que te dé, pero no se va a poder Mira aquello que más te gusta Lo tengo yo, todo lo que a ti te gusta Lo tengo yo, lo que te da sabrosura Lo tengo yo, todo lo que a ti te gusta Lo tengo yo, eso que tanto te gusta Ay cosita Cuando sales a buscar lo que no se te ha perdido Cuando sales a buscar lo que no se te ha perdido Te quedo viendo nomás Y a carcajaran me río Me quedo viendo nomás Y a carcajaran me río Porque lo que más te gusta lo tengo yo Porque lo que más te gusta lo tengo yo Todo lo que a ti te gusta lo tengo yo Y quieres que te dé, y quieres que te dé, pero no se va a joder Aquello que a ti te gusta, lo que te da sabrosura, lo que a ti tanto me gusta Aquello que a ti te gusta, lo tengo yo, eso que tanto te gusta ¿Cómo? Muevelo mami, mueve, muevelo Así, 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 así Y yo muevo lo que más te gusta ¡Vaya! ¡Jeje! ¡Con saborcito a pulpo! ¡La mosca ciega! Ahí viene la mosca ciega Viene y vuela por la mesa Viene y choca con el pan Con el bolillo y la telera También choca con el taco La enchilada y la tostada Con el vaso de agua fresca Y la botella de caguama ¡Charanguense! ¡Charanguense! ¡Ay! ¡Zo, zo, 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 zo! ¡Echale pulpo! Viene y choca, choca, choca Ya cayó en mi zapato Le vi con el matamosca Pero el bolillo siguió volando La mosca siguió volando Y también siguió chocando Chocó con el chocolate Y la conserva de mango ¡Charanguense! ¡Charanguense! ¡Zo, zo, 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 zo! ¡Con saborcito pulpo! Luego vi que se paró En el tabaco de mi abuela De tanto querer matarle Le pegué entre las vejas Le tiré su fregadazo Pero la mosca voló Pobrecita de mi abuela ¡Qué golpazo se llevó! ¡Charanguense! ¡Char... ¡Charanguense! ¡Charanguense, abuela! ¡Charanguense! ¡Charanguense! ¡Sov, so, zo, 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 zo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ajúa! Y vaya un saludo para todos los locutores Y programadores de La República Mexicana Sí señor Con cariño Saludo al pulpo Luego vi que se paró en el tabaco de mi abuela De tanto querer matarle le pegué entre la muela El tío es un fregadazo pero la mosca voló Pobrecita de mi abuela ya chimuela se quedó Ay mijito me pegaste, me pegaste Mejor seguimos bailando con mi pulpo Es un mosca ciega, sí, la mosca ciega La mosquita ya cansada se paró y descansó Pero como era ciega se resbaló y se cayó Cayó dentro de un plato un caldo de camarón Pero como estaba gonda la mosca ciega ahí se ahogó Finició, se murió, no sabía nadar Su, 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 su Ahí nos vemos, luego ¡Ah! 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 Sabor 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 a playa, a costa, señores Los carquis Saludos para José Arroyo, el bajo bacano Allá en Bogotá, Colombia ¡Ah! ¡Ah! ¡Oye! Sabor a mi José Arroyo, puro Bogotá, Colombia Sabor a mi José Arroyo, puro Bogotá, Colombia ¡Ah! Adiós Para toda la costa chica de Guerrero en Oaxaca Saludos a todos los taqueros de San Jerónimo San Jerónimo de Juárez, el especial para el rey del taco Panta, Panta El maje y los tacos de infundicio, riquísimos Y ahora, tiene lo bueno, es Costa Brava de Veracruz Se besito el amor del alma cuando hay dos seres que se aman Ay, que bonito es amar Se beso boca con boca, después del amor con ansias locas Ay, que bonito es besar Se besito el amor del alma cuando hay dos seres que se aman Ay, que bonito es amar Se beso boca con boca, después del amor con ansias locas Ay, que bonito es besar El amor es cosa grande sin el amor pa' que vivimos Pero es bonito amar bastante cuando uno es bien correspondido Dame un beso El amor es cosa grande sin el amor pa' que vivimos Pero es bonito amar bastante cuando uno es bien correspondido Dame un beso Sí, mi amor, dame un beso, corazón Dame un beso Sí, mi amor, dame un beso, corazón Dame un beso Sí, mi amor, dame un beso, corazón Dame un beso Sí, mi amor, dame un beso, corazón Eso Y si no me das ese beso Yo creo que Me voy a desesperar Ay Ese besito lo más sencillo es tan apreciado como es un beso Ay, dame un beso para ver Que yo enseguida te lo regreso y acaso no sabes pues yo te enseño Ay, vas a ver lo que es placer Ese besito lo más sencillo es tan apreciado como es un beso Ay, dame un beso para ver Que yo enseguida te lo regreso y acaso no sabes pues yo te enseño Ay, vas a ver lo que es placer El amor es cosa grande sin el amor pa' que vivimos Pero es bonito amar bastante cuando uno es bien correspondido Dame un beso Sí, mi amor, dame un beso, corazón Y este beso es como para tronarte hasta el chicle Dame un beso Sí, mi amor, dame un beso, corazón Sí, mi amor, dame un beso, corazón Sí, mi amor, dame un beso, corazón Yo tengo una novia linda que me dice que está fea Sus ojos que maravilla, parece María la fea Su nariz un poco grande, parece ametralladora Y cuando la boca ella abre, parece una aspiradora Yo si la quiero aunque esté fea sin ella Muero aunque no lo crea, aunque no lo crea Sin ella muero aunque esté fea, yo si la quiero Sus piedras me tienen loco, su modo de caminar Porque ella se bebe un poco, parece que va a volar Todos le gritan que es fea y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera, con ella yo estoy feliz Yo si la quiero aunque esté fea sin ella Muero aunque no lo crea, aunque no lo crea Sin ella muero aunque esté fea, yo si la quiero Una vieja me dio un beso, que me supo a cucaracha Una vieja me dio un beso, que me supo a cucaracha Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? Hoy se cumple nueve meses que me fui dentro de un zancón Hoy se cumple nueve meses que me fui dentro de un zancón La muchacha me sacaba Por rachito por el ron Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer En la puerta de la negra Hay una hojita bonita Y si el viento se la lleva Se marchita, se marchita Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer La hojita se va a caer De la rama Toro Gil, en el patio de la negra Yo la vi, yo la vi Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, que agreguito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Ay, que agreguito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Porque me es sabroso, muchacho, que tengo una tos Porque me es sabroso, muchacho, que tengo una tos Ay, mamita mía, caramba, me pegó un dolor Ay, mamita mía, caramba, me pegó un dolor Me cayó la tos 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 Hoy nomás, y este es el ritmo y el sabor Del tropical del sur Y nos vamos hasta Vallecillo Michoacán, Pablito Orte Si la tos me sigue, mamita Yo no sé qué hacer Si la tos me sigue, mamita Tráeme el vapor Si la negra vuelve y se cima Tengo que toser Si la negra vuelve y se cima Tengo que toser Me cayó la tos 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 Soy un aleré soltero y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Soy un aleré soltero y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Me paso de lado a lado con Juanita y con Alberta Pero hay del hombre casado que no sale ni a la puerta Me paso de lado a lado con Petrico de Ernestina Pero hay del hombre casado que no sale ni a la esquina No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Aquel que ya se ha casado pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado y muy lleno de aventuras Aquel que ya se ha casado pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado y muy lleno de aventuras No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo 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 Soltero, así me quedaré yo Soltero, así me quedaré yo Soltero, así me quedaré yo No te olvides de mi amor Yo soy Francisco Javier, azote de las mujeres Me ha gustado parrandear y revolverle placeres Me ha gustado parrandear y revolverle placeres No crean que me la recargo, se los digo desde ahorita Tengo suerte y soy carita, y eso nadie me lo quita Tienes suerte y es carita, y eso nadie se lo quita Me gustan las morenitas, y una que otra oxigenada Pero que sea un monumento, que aguante la desvelada Pero que sea un monumento, que aguante la desvelada Puro monumentón, bailamos Olga Tengo unas en Monterrey En Laredo y San Antonio, pero de Guadalajara Me corrieron al demonio Pero de Guadalajara, nos corrieron al demonio En ese Guadalajara, Toña resultó Toñito Y Luisa salió Luisito, y Leandra salió Leandrito Y Luisa salió Luisito, y Leandra salió Leandrito No crean que me la recargo, se los digo desde ahorita Tengo suerte y soy carita, y eso nadie me lo quita Tiene suerte y es carita, y eso nadie se lo quita No crean que me la recargo, se los digo desde ahorita No crean que me la recargo, se los digo desde ahorita No crean que me la recargo, se los digo desde ahorita No crean que me la recargo, se los digo desde ahorita No crean que me la recargo, se los digo desde ahorita No crean que me la recargo, se los digo desde ahorita Gracias por ver el video.